El actor y escultor Rogelio Guerra, quien trabajó en más de 70 producciones cinematográficas, telenovelas como Los ricos también lloran y El derecho de nacer, así como decenas de obras de teatro falleció este miércoles, informó la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de Andy México comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra, actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sinnúmero de producciones, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias, escribió la organización en un mensaje en la red social Twitter. El actor sufría, desde hace tiempo, de daño cerebral irreversible, que le impedía caminar y hablar. Hildegardo Francisco Guerra Martínez, como realmente se llama Listrion, nació en Aguscalientes, el 8 de octubre de 1936. Junto con Verónica Castro protagonizó en 1979 Los ricos también lloran, la televisión novela mexicana más famosa en el mundo, exportada a más de 150 países y doblada a 25 idiomas.